Música En el periodo vacacional de invierno a este lunes de pendiente del gobierno del estado, alumnos y maestros regresaron a sus labores marcando así el término de las vacaciones de fin de año y dando inicio a los trabajos para este 2013. Más de 261 mil alumnos y 15 mil maestros de todos los niveles educativos retornarán a las aulas, al igual que cientos de burócratas que después de dos semanas de vacaciones reactivarán los horarios normales de las oficinas de gobierno. Este lunes regresó toda la normalidad en las diferentes dependencias de gobierno y escuelas de la capital campechana con su horario habitual a partir de las 8 de la mañana. Sin embargo, pese a que este día inician las labores oficialmente en todos lados, se pudo observar que el centro histórico de la ciudad se encontraba un tanto vacío. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.